Pero nunca seremos un gordito argentino. Seguimos, seguimos sacando su idea. Seguimos recorriendo un poco Italia, pero con recetas que son recontra argentinas también, porque estamos haciendo risotto. En este caso, un risotto de calabaza o zapallo, que lo vamos a servir dentro de un zapallo, obviamente cocido, que después se puede seguir con... Bien familiar esto, con un pesto de rúcula. Yo arranqué con la base del risotto, que es una cebolla cortada muy chiquitita y transparentada. Cuando me empiezo a tomar apenas un poquito de color, como en este caso, fíjate que tiene un poquito más de materia grasa de lo que usamos habitualmente. ¿Por qué? Porque yo ahora tengo que acá saltear el arroz. Pero antes le voy a poner un poquito de ajo, un poquito bastante. El ajo va a ir muy bien con la calabaza o el zapallo, lo que vos tengas. Le voy a dar un par de vueltas y voy a agregar el arroz. ¿Qué arroz vamos a usar? Un arroz de grano gordito, que tenga buena cantidad de almidón. Acá se están produciendo, recién lo vimos también, en Entre Ríos. De todo tipo. Grandes carnarolis. Buen carnarolis. Puede ser un carnarolis, puede ser un arborio, puede ser un vialón enano. Nada, si nos estás viendo desde Italia, porque acá se consigue, pero muy caro. Porque viene importado. Pero usá el producto nacional, que es excelente y lo viste recién, y hacés esto que estoy haciendo ahora. Tenés que saltearlo un poco. Esto se llama nacrar o nacarar. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Para qué? Sirve para que quede bien embebido todo el grano en materia grasa. Yo lo muevo así, pero vos lo podés mover con esto perfectamente. ¿Ves que se pone bien brillante? Sí. Cambia levemente a ese color apenas ámbar, anacarado, básicamente. Sí, sí, sí. Y te va a quedar el grano, luego de la cocción, que va a ser a medida que vayamos agregándole el caldo caliente, te va a quedar el grano bien armadito, que es lo que nos importa, que no se rompa. Por eso no es que ponemos todo el líquido para hacer un buen risotto, digo, ¿no? Todo el líquido y ahí le tiramos el arroz, lo revolvemos un par de veces y nos olvidamos como si fuese un guiso de arroz. No. Decirlo, Juan. ¿Y siempre base, Juan, la cebolla para todo tipo de risotto? Y el 99% de los risottos tienen una cebolla. Una cebollita. Y en lo posible se pica lo más chico posible para que la cebolla quede como de una textura similar o más chiquita que el arroz. Claro. Y buena cantidad de cebolla siempre. Sí, buena cantidad de cebolla. Es un lindo fondo. Yo a esta le agregué un poquito de asco. Y ahora voy a cortarlo con un punto ácido de la mano de un vino blanco. Bien, muy bien. Que es algo también muy clásico de los risottos. Toquecito. Este es el primer líquido que viene, que le vamos a poner al risotto. Fijate que yo todavía no le puse nada que tenga que ver. Es un risotto de calabaza o de zapallo, pero nada le puse de calabaza o de zapallo. ¿Y por qué no le pongo nada? Porque tiende a agarrarse. Yo se lo voy a poner recién al final, en forma de puré. O por lo menos cuando esté llegando a la segunda mitad del armado del risotto. ¿Qué hago acá? Simplemente evaporo un poco el alcohol, lo voy moviendo un poquitito. No lo vamos a marear al risotto este. Lo vamos a mover poquito. Hay muchas tendencias y muchas maneras de hacer risotto. En el norte casi no lo mueven o lo empiezan a mover recién en la segunda mitad de la cocción. En el norte te referís. En el norte de Italia. En el norte de Italia es donde viene toda esta preparación. Hay otros que lo revuelven solo hacia la derecha permanentemente. Y ahí suelta muchísimo almidón. Y hay otros que prácticamente no lo tocan nada. Bueno, ves que increíble, ¿no? Como las técnicas van deambulando. Y también cambia mucho cómo impacta a nivel fisiológico el arroz. Un risotto, por ejemplo, es un alimento muy bueno para un deportista. Porque libera mucho el almidón y uno lo puede utilizar energéticamente. En cambio, si una persona tendría que bajar de peso, por ahí usaría un arroz más resistente. Eso no se pasan, no se pegan porque, lógicamente, se absorbe un poco menos la parte energética. Para un deportista que acaba de hacer el ejercicio. Exactamente. Terminaste de hacer el ejercicio o vas a hacer, un risotto es una muy buena opción. Fíjate lo que hago acá. Siempre, yo lo estoy haciendo en sartén abierta para que vos lo puedas ver bien. Pero también te viene bien una olla, una olla gruesita. Una olla que tenga su borde un poco más alto para después poder montarlo y no tener ningún problema. Nosotros hemos hecho muchos risottos, te lo muestro así con sartén. Pero si tenés una olla un poquito más alta, te va a resultar más fácil. Cubro de líquido, en este caso de caldo caliente, de un rico... Si vos tenés un rico caldo, vas a tener un rico risotto. Bien. Muy bien. Y si vos no tenés un rico caldo, le vas a tener que meter sabor por todos lados, menos por el caldo. Porque el caldo no te va a aportar mucho. La gracia es que sea muy rico el caldo. Y ahí lo vas, lo estás viendo terminado. Lo metimos directamente adentro de un zapallo. Te vamos a enseñar cómo cocinar ese zapallo. Le pusimos un pesto de rúcula con algo de avellanas. Queda súper, súper rico. Imaginate el queso, la manteca, el sabor también a la calabaza o al zapallo o a lo que elijas. Así como esta, fíjate, casi no lo toqué. Ahora, cuando yo veo que esto empieza a pedirme líquido, le voy a agregar un poco más. Lo más importante siempre es esperar a que se consuma. No te digo completamente el líquido porque se te va a agarrar el arroz. Pero sí que se consuma bastante. Que vos sientas que ya casi tiende a hacer un ruidito como que en el fondo, ¿ves que se arma como un surgito? Obviamente que se cierra rápido. Ahora, otra vez caldo. ¿Y el caldo cómo tiene que estar? Eso te iba a preguntar. Bien caliente. Hirviendo para que no me corte la cocción de los granos del arroz. Para que los granos me queden bien parejos en la cocción. Ahí, muevo un poquito solo para emparejar. Y no lo toco más. Lo estoy haciendo medio a la milanesa en algún punto. ¿Caldo de verduras? Este es un caldo de verduras, pero que también tiene pollo. Tiene una carcasa de pollo. Eso le da un sabor espectacular al caldo. O sea, es más, si te quedó un restito de cuerito, de panceta ahumada, que yo no tiro nada de eso y lo voy acumulando en el freezer, se lo pones al caldo. Le va a dar una levantada de fondo. No le va a aportar prácticamente grasa, pero el sabor de fondo va a ser extraordinario. Ahí ya no tocas más. No toco más, lo muevo apenas. Cuando esto me toma, le vuelvo a agregar caldo. Entonces, quedó clara la técnica. Esto se hace así. Se va agregando a medida que te va pidiendo el arroz. ¿Hasta cuándo? Hasta que está en su punto. Ahora bien, mientras tanto, mientras se va cocinando todo esto, Marcos va a venir para acá y me lo va a cuidar un poco y le va a ir agregando caldo. Yo voy a ir mostrándote los otros ingredientes que componen a este risotto. Que componen este risotto, mejor dicho. Por un lado, un rico puré, en este caso de zapallo. Fíjate que es más fibroso. Puede ser de calabaza, que suele ser un toque más dulce. Sí. Pero con este zapallo vamos a estar muy bien. Es más, le voy a poner la mitad porque es bastante... Cremoso. Lindo, a mí me encanta. Este puré lo hicimos simplemente cocinando la calabaza o el zapallo al horno hasta que estuvo listo. Si querés le podés agregar un poquito de azúcar, un toquecito como para subirlo un poco. Pero en general suelen venir bastante dulzones. A esto ni lo toco. Se lo voy a poner cuando esté entrando en la recta final. Cuando me falte poco líquido, recién ahí se lo voy a poner. Mirá. Está especial, es como la papilla del bebé, pero tiene puro sabor. Hay que aprovechar estos productos porque estamos en otoño y aparecen todos estos productos y hay que usarlos, obviamente. Por algo aparecen en otoño. Y se viene el brócoli, el coliflor. Se vienen, fue rico eso. Hacen bien. Ya vamos a hacer repollitos de Bruselas. Qué rico. Esto lo reservo un momento. Entonces, acordate, lo único que hacíamos era hervirlo, no, asarlo, porque asado te queda mucho más concentrado su sabor. Si no tenés tiempo, tenés que hacerlo rápido. Bueno, lo hervís, lo cortás en cubos y lo hervís rápido. Y lo dejas así tipo puré para agregarle al risotto en un momento. Mientras cuento todo esto, Marcos está permanentemente agregándole caldo caliente a medida que se lo va pidiendo el arroz. Cuando el arroz se va secando, Marcos le va agregando. Algo, me quiero acercar un segundo para acá. Sí. No le agregué nada de sal. Ahí nomás, no lo muevo mucho, ¿eh? Les quiero hacer sin moverlo casi. Un poquito de sal, ¿por qué? No le había agregado nada. Yo voy condimentando de a poco. No condimento todo junto, no condimento ni todo al principio ni todo al final. Voy agregando y de a poquito le voy poniendo, porque el caldo no tiene demasiado, demasiada sal. Es como que tiene un puntito justo. Me vengo para este lado. Y ahora lo que vamos a hacer, antes de enseñar a hacer el zapallo, que es todo un tema el zapallo en esta receta, vamos a hacer el pesto de rúcula, que quede riquísimo con lo que sea, inclusive con una pasta. Rúcula, un poquito de ajo, no mucho, un poquito. Perdón, la rúcula todavía no le puse. Ahí. Sí. Buena cantidad de rúcula adentro toda esta rúcula. Un poquito de queso le vamos a poner, más allá de que le pongo después al risotto. Le voy a poner un poquito de queso ahora. Fijate que no le puse mucho ajo, le puse un toque nada más. Y algo fundamental, aparte de un par de avellanas, las otras se las pongo en el emplatado. Las ponés ahí para procesar. Aparte de un par de avellanas que tengo por acá. Mirá, te las muestro acá. Ahí. A parte de un par de avellanas, utiliza Altavía. Voy a ponerle. La línea gourmet con respaldo de dos anclas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan chicos? Usa Altavía todos los días. Es tan rico que se quede. Vamos a poner un excelente aceite de oliva extra virgen a este pesto. Gracias, loco. Cocineros Argentinos utiliza Altavía, la línea gourmet con respaldo de dos anclas. Usa Altavía todos los días. Muchas gracias, ¿eh? Esto es simplemente mixear. Pizca de sal. Muy fácil. Gracias. Muy fácil. A mí me encantan este tipo de pestos, ¿eh? Sí. Ahí, apenas, un poquito. Un día para otro tutorial tendríamos... Yo quiero saber, ¿qué le da el nombre al pesto? ¿Cuál es el ingrediente...? Pestare, pestare. Es el movimiento de aplastar y de armar justamente el pesto. De ahí viene. Ah, mirá que vos... ¿Para qué quieres? Quiero romperlo bien. Esto es un manual, ¿eh? No, un manual no, no. Un poquito. ¿Vos podés un poquito más de aceite, por favor, corazón? Ahí, gracias. Uy, pensé que... No, no pasa nada. No pasa nada, se va a hacer fácilmente. Ahí, listo, pesto listo. Ahí va. Qué perfume, ¿eh? Se siente hasta acá. Ahora bien. Juancho, Juancho, en dos minutos tenés que pasar el tutorial de Juanito. No. ¿En dos minutos? El tutorial. Me calza perfecto, Calita. Falta el tutorial ahora. Ahora viene el tutorial. No nos salteamos nada. Lo tengo pautado, Calita, querido, en el momento que lo habíamos armado. Tenemos la calabaza. Sí. No, después del pesto te dije. Pero te informaron más, Calita. Ah, después del pesto. No, señor. Maravilla, ¿viste? Estoy produciendo. No te preocupes, Cala. Todos tuvimos nuestros primeros pasos. Quédate tranquila. ¿Tenés el pesto listo? ¿Tenés el zapallo listo? ¿Tenés el risotto que va avanzando? Y también tenés un celo. Un celo en el bolsillo. Ahí está. Buscá. Buscá. ¿Tenés la pesada para preguntar? Eh, 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 eh. Cartel, cartel, Calita, cartel, cartel. El tutorial. Pongan el cartel. Cartel, Calita, cartel, Calita. El tutorial del cartel. Ahí va. El cartel del tutorial. El cartel del tutorial, Calita. Sí, sí. Caramba. Espera, espera, espera. Ay, caramba. No, no me figura. Después viene Diego Sibori. No. No. No, lo sale este y lo sacamos. No, no, no. ¿Por qué no dejás? No sé. Bueno, vamos a decir, mirá, ¿cómo se cocina el zapallo? Dele enter. Ah, ahí está. Enter, enter, señor director. ¡Bien! Buenas tardes, argentinos. Cuanto más tiempo tardan, más cobran por actores, ¿eh? Es un bolo muy importante, así que ustedes tarden y yo chelo mis bolsillos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Este es el zapallo. Vamos a hacer, cocinar el zapallo para ese risotto espectacular que está haciendo mi amigo Lejano y Juan Braselin. Para cortar el zapallo, en este caso tenemos un zapallo caputillán que está como medio de la torre de pizan, ¿eh? Está un poco dobladita, pero va a servir igual. A mí el zapallo me gusta cocinarlo con un poquito de leche. Esta técnica la utilizo para hacer la famosa receta que se llama carbonata en el zapallo. Yo lo que hago es cortar la parte superior, siempre con un cuchillo serruchito, porque es muy dura. Después, corto un poquito con el otro cuchillo más fino la parte del interior. Le hago un par de incisiones. Vos le podés poner un poco de ajo, si querés, un poco de manteca. Oigan, yo le voy a poner un poco de sal. No quiero darle mucho sabor, porque ya el sabor lo va a dar ese tremendo risotto que está haciendo Juan Braselin. Solamente un poquito de sal fin por acá. Y lo que voy a hacer es, yo le dejo un poquito de cavidad en los costados, porque todo esto se va a transformar en el zapallo que Juan Braseli va a transformar en su risotto. Lo que sí le voy a poner es un poco de leche que va a tiernizar la preparación. Me está esperando un horno bien fuerte. Le voy a poner un papel aluminio por acá. Voy a agarrar una placa en la leche, se me está cayendo la leche. Porque estaba con, porque estaba, estaba con una, con una grieta. Es la grieta del zapallo. Me vuelvo loco. No importa, tiene que estar bien, bien, vos. Cuando compres un zapallo, fíjate que la parte de abajo no esté. Ya terminan, tengo que cobrar por actoren. Ese es calabré, ese es un gran amigo, digo. Bueno, lo importante es que no esté roto por abajo, porque si no se te cae por toda la leche, como me pasa a mí. Tápalo bien, cocinarlo en un horno bien fuerte, se tiene que tiernizar. Y la idea después, cuando esté bien tiernito, obviamente es sacar todo ese costadito para integrárselo al risotto. No me agrega, porque si a mí me agreden, yo no sigo, ¿eh? Horno bien fuerte, Mr. Rambole se enoja y hace un desastre. Este chanchito que linda, me lo voy a llevar a mi casa, me gusta porque estoy ahorrando. Esto fue todo por hoy. ¿Cómo cocinar el zapallo? Está medio inclinadito. Muchas gracias por todo. Los quiero mucho. ¡Ya terminan, calabresen! Mucho gusto. Ay, 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 ay. Bueno, ¿viste cómo se cocina el zapallo? Un capo, el maestro. Adentro de ese zapallo vamos a colocar esto, o puedes poner una sopa, que no esté pinchado por abajo, que no te pase como el alemán. O lo que vos quieras, o un guiso como la carbonada, como dijo recién. Esto ya está entrando en la recta final, ya casi está el arroz. Entonces, este es el momento, cuando al arroz le falta, todavía tiene un punto blanco importante adentro, en el medio, ponele que le falten 4 o 5 minutos, un poquito menos. Ahí vas a agregar el puré. ¿Por qué no lo agrego antes? Porque corres riesgo a que se te agarre. Entonces, te va a obligar a moverlo demasiado y justamente no quería moverlo tanto este risotto. Agarre significaría que se pegue en la base, ¿no? Que se te agarre al fondo, que se te pegue en el fondo. Y que te tire algún aroma medio a quemado. ¿Tenía la cuchara de madera que se me fue? Sí, ahí va, ahí va. Se me parece que me la llevó nuestro amigo. Era el alemán. Ahí. Entonces, esto lo vas disolviendo bien acá adentro, de a poco. Algo de caldo tenía. Es más, que hasta le puedo poner un poco más, ¿eh? ¿Puede ser? ¿Me encanta ese que tengo ahí? Tefi, por favor. Acá, acá, acá. Mirá. ¿El caldo? Un poquito. Ah, pensé que me pedías caldo. Sí, porque me pide más, me pide más. Si es de calabaza, que se sienta la calabaza. Ahí. Calabaza o zapallo, ¿eh? La variedad que encuentres, cabutea, lo que vos encuentres. Ahí estamos viendo. Ahí. Ahora que estoy entrando en la recontra recta final, yo suelo hacer algo en casa como para darle un toquecito extra de sabor, más allá del pesto y todo. ¿Cuál es ese secretito? A esto le voy a poner un poquitito de líquido más, porque me está pidiendo. Estamos casi justos con el líquido. Gracias, Marquise. Yo creo que le voy a poner todo. ¿Qué es lo que haces en tu casa? Le voy a agregar un poquitito de aceite de ajo, apenas, ¿eh? Muy bien. En este momento, pero nada, ¿eh? Ahí va, ya lo traemos. Lo tengo por acá. Apenas, ¿eh? Como yo guardo el aceite acá, como lo hacemos en el cocineros, le pongo, esto simplemente para darle un saborcito. Te lo refuerzo un poquito, último momento. Y ahora, cuando esto ya prácticamente está, que tenés el pesto listo, que tenés el arroz en su punto, que está bien cremoso, lo vamos a montar. ¿Quedó claro? Clarísimo. Ahora. Acá tenés al, por las dudas, ¿eh? ¿Está bueno, Cuachi? Apenas, no. No, no, la mano, no. Un poquitito, no siempre probar ahí a último momento. Ahí, listo. ¿Ves cómo se pone un poco más denso con el puré? Sí. Ahí, pero bueno, ya está, ya lo montamos, ¿eh? ¿Apago el fuego? Sí, señor. ¿Y ahora? Lo apagué. Y ahora vamos con manteca fría. Tiene que estar fría, ¿eh? Si estuviésemos en el norte, ¿qué harían? En el norte de Italia, ¿eh? Esta manteca la dejan ahí un ratito y recién lo empiezan a mover en 3, 4 minutos. En muchos lugares lo hacen así, ¿eh? No te digo que en todos, pero en muchos lo hacen así. Yo lo voy a mover ya. Perfecto. Son como distintas formas de hacer el risotto. Y acá empiezo a mover. Yo te lo voy a mover, como vos podés hacer en tu casa, para adelante, para atrás, girando con una cuchara de madera. Fíjate cómo empieza a brillar, a emulsionarse cada vez más. Un poquito más de queso rallado. ¿Siempre recomendás una sartén, Juan, mejor para que una olla para el risotto? En realidad algo con borde más alto. Yo lo que decía al principio, Juancho, es que estoy usando sartén para que se vea bien. Ah, bien, bien. Pero si puede ser la ollita un poquito más alta, mejor. Esto es lo ideal. Y en lo posible, gruesita. Fíjate cómo va tomando, ¿no? Eso que parecía líquido, empieza a transformarse en una crema, que es un poco la idea. Tratá de no tirar nada como yo. Ahí. Impresionante. ¿Y el punto del risotto es al dente? ¿Cómo lo sacás? Al dente y bien cremoso, pero bien cremoso. Pero cremoso no sopa, ¿eh? Cremoso. Que no es lo mismo, ¿eh? Claro, que es como que el líquido te tiene como que unir todo el arroz. No te tiene que quedar como un caldo separado del arroz, que a veces pasa eso. Nos ha pasado a todos. Si te pasa, no pasa nada. El próximo te vas a limar mejor. Así como está, está terminado, señores. ¡Vamos! Voy. Venga. ¡Qué bueno! Hay muchos que agarran, tapan y lo dejan. Y lo dejan un par de minutos, ¿no? Sí. Yo no, porque esto va a reposar acá adentro. No, no, está buenísimo, Pancho. Espectacular, papá. Ese hilo de aceite de oliva, mejor dicho, de aceite de ajo, porque estaba el ajo conservándose ahí, no te puedo explicar cómo le levanta el sabor a full. Es más, yo acá lo que podría haber hecho es poner el pesto en el fondo y que aparezca cuando lo vas comiendo. Y aparte, rindo contraste del pesto, el amarguito de la rucla con el dulce del zapallo, ¿no? Exacto. Está buenísimo. Vamos con esto. ¿Me alcanzás? ¿Me rompes unas avellanas, por favor, Pancho? Obvio, obvio. Ahí. Ahí. Venga. Gracias, Pancho. Ahí. Una más y ya está. Qué buen plato. Quiero que me invites la próxima en tu casa quiero que me invites un risotto. Bueno, Juan, como vos digas, vos compras los ingredientes, ¿eh? Los traes de la gran nota de GPS que se mandó en Entre Ríos que me encantó. Me encanta que conozcamos cada vez más productores. Para que te puedas lucir. Muy buen plato. Hágan risottos en sus casas. Hágan lo que quieran con el maravilloso arroz que se está produciendo en la Argentina y también háganle caso a Sibori. te pade Under? Gracias.